El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíez, felicitó a los candidatos independientes por su virtual triunfo y dijo que sientan un precedente en la historia de México que contribuye a abrir una nueva etapa en la democracia del país. Reconoció que este es un acierto de la reforma electoral y consideró que es el reflejo de una sociedad cada vez más participativa y exigente con quienes aspiran a gobernar. En este sentido mencionó que el voto ciudadano manda un mensaje claro a los partidos políticos sobre el descontento que la sociedad tiene de sus gobernantes y de la forma en cómo se desempeñan en su gestión. El presidente de Concanaco señaló que es importante hacer una revisión de la reforma electoral, sobre todo de los requisitos para el registro de las candidaturas independientes, con el propósito de consolidar más la participación ciudadana. En cuanto a las campañas dijo que éstas deben ser más propositivas y que las sanciones respecto a los gastos sean más rigurosas para evitar el derroche de recursos y hacer una distribución más equitativa del dinero, ya que el triunfo de los candidatos independientes se logró con menor presupuesto. Enrique Solana Sentíez hizo un llamado a los candidatos a aceptar la voluntad ciudadana y hacer uso de las instituciones para resolver las inconformidades derivadas de las elecciones. Sostuvo que los tribunales son los encargados de desahogar las irregularidades o denuncias por violaciones a la ley, las manifestaciones en las calles, no contribuyen a dirimir estas diferencias y por el contrario provocan malestar social. Además felicitó a los ciudadanos por cumplir con su deber cívico de acudir a las urnas a ejercer libremente su voto, pese a las amenazas de algunos grupos y hechos aislados de violencia. Por último, Solana Sentíez señaló que es tiempo de cerrar el proceso electoral y trabajar con el fin de que México sea más productivo y competitivo y generar las condiciones de desarrollo económico y bienestar para la población. Para Nuestra Visión Noticias informó Carlos Rea.